¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Hombre que se identificó como cónsul había olvidado que fue cancelado, luego se disculpa. Monte Plata, circula en las redes sociales un video que muestra la reacción de un hombre que se identifica como Ramón Amparo y sostiene que es cónsul del país en Nueva Orleans, mientras insulta a varios agentes policiales y efectivos militares que aparentemente le requerían algo. Es una vagaduría, 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 y yo nací en este pueblo, soy una autoridad del gobierno de Luis Abinadel, cónsul Ramón Amparo de Nueva Orleans está hablando, si tú me quieres grabar, cónsul de Nueva Orleans, Ramón Amparo, soy yo. Óyeme, no es que no tiene que tratarme con respecto a mí, es que lo que están haciendo es ilegal, es ilegal lo único que estoy diciendo. No hay razón, el ministro es una mierda, coño, que mañana puede ser cambiado, el ministro es una mierda que mañana puede ser cambiado por el presidente. ¡Gravese eso! ¡Oyeme! ¡Exactamente! Ni tú, ni yo, ninguno somos vitalicios. ¡Gravese eso! ¡Usted está haciendo vagabundería! ¡Dejen de estar haciendo vagabundería! ¡Dejen de estar diciendo! ¡Ramón Amparo! ¡Ramón Amparo! ¡Yo! ¡Dejen de estar haciendo vagabundería! ¡Están haciendo vagabundería! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Atropellando a la ciudad! Sin embargo, el hombre al parecer olvidó que el pasado 29 de enero, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 4121, del cual Notiactualidad Global posee copia de la designación en ese cargo de cónsul a Antonio Vidal y Genao, en sustitución de Ramón Amparo Badés, quien sería la persona que protagonizó el enfrentamiento. El supuesto cónsul ofreció una explicación sobre el enfrentamiento que tuvo con militares en Sabana Grande de Boyá, Monteplata, y dijo que lo que sucedió con él fue un atropello porque los militares estaban deteniendo los vehículos al mediodía, cuando no era toque de queda. En el video se ve como este hombre discute con los agentes del orden, Ramón Amparo de Nueva Orleans está hablando, si tú me quieres grabar, soy cónsul de Nueva Orleans, Ramón Amparo soy yo, lo que están haciendo es ilegal, no hay razón, el ministro es una MMM, que mañana puede ser cambiado por el presidente. Grábese eso, ni tú ni yo, ninguno somos vitalicios, dejen de estar haciendo vagabundería, se escucha decir al señor que se autoidentifica como cónsul. Este lunes, Ramón Amparo pidió disculpas y dijo que no debió dejarse provocar, sostuvo que los militares tenían un tapón como que era hora de toque de queda. Y según razona, cuando preguntó el por qué hacían eso, ellos les contestaron que quién era él para estar cuestionando, y eso fue lo que le hizo responder. Dijo que no es redada, es macutero, porque hoy día de San Valentín, me digan a mí cuál es la justificación que tiene. Le salí al frente protestando por una situación de un entaponamiento a las 11 de la mañana. Para mí es un abuso, un atropello que tienen los militares, dijo Amparo, quien también señaló que la situación se produjo cuando él iba a saludar a las gentes que unos normalmente quieren. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.